Más que una marca 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 ¡Qué rico! ¡Vamos ahora! ¡Sanquadito,anquadito! 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 ¡Y para de todos ahí! ¡Así! 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 ¡Súper brillante,senaje! ¡Para la gente bonita de Cajamarca! ¡Arriba,selequí! ¡Ahora el sonido de chota,cuterdo! ¡Y dónde están los huacaguinos! ¡Levanten las patitas,arriba los brazos! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba, las patitas arriba! ¡Sanquadito,anquadito! ¡Sanquadito,anquadito! ¡Se da ir a morirlo! ¡La gente de San Tenito! ¡Feliz cumpleaños! ¡De parte de Ariana Sofía, en punto! ¡Para Graciela, trío! Y para su tierra limpia, boca de Líbanas, no ir reina ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Curre por aquí! ¡Curre por allá! ¡Curre por aquí! ¡Curre por allá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Y seguimos a... ¡Dení huevo aquí! ¡En el requinto! ¡Y aquí está! ¡El joven cantautora polimeño! ¡Cristian Castro! ¡Él es! ¡El romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Cristian Castro! ¡Anda baila! Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cusqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, vas sufriendo por tu traición